¡Noooo! A ver, prueba de eso ¡Me está mostrando rosco! ¡Oh! ¡Así te salió! Y voy a probarlo, mira ¡Noooo! ¡Ese es un buen enchilado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¿Qué es eso? ¡Me estoy queso! ¿Están listas para probarlas? Hiciste un montón, muchísimo ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡No! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ay! ¿Quién está? Esta es la mejor receta del mundo mundial Es popó de consomé ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés en Cuarentena! ¿Cómo están? Yo soy Juergen Saldo Yo soy Dio Kerdanas Y el día de hoy en este video y para empezar así, mira Vamos a tratar de recrear Good Hacks de TikTok Que comience el video y vamos a hacerlas Para el primer hack que estamos viendo en este momento Tiene unas Oreo, que yo tengo unas Oreo de este lado Las remueve Le pone queso a Filadelfia Las aplasta Le hace una bolita Y eso Lo derrite ¡30 segundos! ¡La boleta en el chocolate! ¡Le muerde! Y, oh my god Hizo bolitas con galletas Oreo, amigos Tengo una trayecta Oreo aquí Y este hack no funciona Es porque este **** se comió una galleta Y se supone que es el paquete completo Tengo que poner las galletas en la bolsa Y entonces, tienes que pegarle así como 500 veces Hasta que esto quede hecho harina Ahorita nos lo... El siguiente paso consiste en tener queso crema Pero primero tenemos que poner todo lo que ya moliste en la galleta Acá en un bowl Parece tierra esto Estoy seguro que lo que quedó pegado aquí en la bolsa si lo probamos Todo lo de la galleta del centro Vamos a probar, a ver A ver... ¡Está delicioso! Ahora lo más emocionante es echar el queso a la tierrita de Oreo, mis hermanos Una, dos y... ¡Tres! ¡Uh! ¡Qué delicia! Pero creo que el paso realmente emocionante, mi hermano, es el que sigue Revolverlo Una, dos, tres ¡Dos! ¡Uy! ¡Qué delicia! A ver, prueba eso Ya chupaste esta cuchara, no, no se puede Vamos a usar la misma cuchara Bueno, ya, machácale tú con una cuchara nueva ¡Qué sabroso se siente esto! Me voy a tardar cintos Dos horas ¡Tres años! No, y espérate, a eso todavía le falta una hora en el refrigerador Sí Ah, sí es cierto Poco a poco Después de cincuenta y cinco horas de estar batiendo Se está casi logrando ¡Ya están! Preguntos, miren cómo quedó Parece una chocota directamente De una gran cheta Nos vamos a llegar a un lado, amigos Porque el paso que sigue es derretir chocolate blanco Es de plata, es como un chocolate de Willy Won't Oye, mira cómo está Son como colchoncitos Este chocolate blanco lo voy a poner en este bolo Lo voy a meter al horno de microondas Cada quince segundos lo voy a mover Y si sale todo bien Van a ver en este instante Este plato con chocolate blanco Y están listas las bolitas, mis hermanos Si ustedes pudieran oler Porque de verdad ¡Uff! Ahora, estas bolitas las tenemos que pasar en el chocolate que ya se derretió Que se derretió, por cierto, muy rápido en el horno de microondas La tengo que bañar para acá y luego pasarlas para acá Va para adentro Uy, esto es una grande Lo baña Sacas tu bolita Ay, la regresas al mismo plato Exacto Y así sucesivamente con todas Una vez que las tienes bañaditas perfectas y listas llenas de chocolate blanco Las vamos a meter al congelador por unos minutos Después de unos minutitos vamos a saber si esto es delicioso Pero por lo pronto vamos a ver tu hack, mi hermano Para mi receta vamos a hacer unas banderillas de queso con Cheetos Flaming Hot, mi hermano Esto no solamente me gusta hacerlo, me emociona hacerlo y nunca lo había hecho Según dice el Lifehack que los Flaming Hot los apachurras, les das con todo y entonces cortas el queso, bates los huevos bien batidos Ya que están bien batidos, pones el queso adentro, lo pasas a enharinar, luego lo pasas a los Flaming Hot, lo fríes y listo tienes hecho tus besos de queso Oye, esto está bastante fácil mi hermano Voy a abrir el queso, también voy a abrir los Cheetos Flaming Hot Cuenta la leyenda querido ruler, que en México como en varios países ya sucede, ya no podían salir personajes animados o celebridades Vamos a darle la modera a estos ¿no? con el celular Para que vean que son resistentes a la cuarentena ¡Me estamos viendo los ojos! Haces así, 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 hasta que tienes los Flaming Hot hechos Vamos a seguir mi hermano, ya tenemos completamente hecho polvo esto, después decía que los dos huevos los batieras A ver, déjame una ¡Me salió! Ustedes pueden hacerlo, háganse su desayuno ahora en la cuarentena y si les sale, grábenlo y mándamelo a mi Instagram, ahí te estoy viendo todo el tiempo Voy a batir el huevo, ya que está completamente batido mi hermano, ¿qué crees? ¿Qué? Es momento de algo que es bastante divertido en esto ¡Vamos a poner la harina! Ya tengo completamente deshecho esto, la harina lo voy a poner para acá, ve nada más, y ahí voy a empanizar los deditos de queso Luego, esto, mira nada más, voy a sacar una cuchara mi hermano y voy a probarlo ¡No! ¡Qué delicia! Otra cuchara, le hago así Una delicia Híjole, me enchilé para andarlo probando, pero si es una muy buena receta, puedes hacer así tu bolsita de papas, la puedes machacar y comértelo con una cuchara y sabe bastante bien Mientras yo les estaba comentando eso, estoy vaciando todos los chetos flamingos Bien, no puedo hablar, estoy súper enchilado por haberme comido eso Mientras todo esto pasaba, puse a calentar el aceite que también dijeron que teníamos que tener aceite caliente Y ahora sí, procedo al siguiente paso, poner lo que tenemos de queso, la pones aquí y luego lo enharinas ¡Puk! Así ¡Oh! ¡Qué preciosa eso! Mi hermano, y entonces le pones harina Y ya que tienes la harina, ¿qué crees? ¿Qué? Lo vuelves a pasar al huevo ¿Ah, cómo? ¿Por qué? Para que se vuelva a poder empanizar, pero ahora va a ser de los deliciosos chetos OMG Listo, listo, no, no, no ¡Oh, Dios mío! Ya que está completamente empanzundado, se va al aceite que debe de estar justamente muy caliente Y entonces lo dejas caer Y que se fría Y así repites el paso cuantas veces que sea necesario Mi hermano, ve nada más y además, ¡qué presentación! ¡Qué presentación delicioso! ¡Oh, Dios mío! Vamos a hacer esto, mi hermano, te voy a dar mitad y mitad, ¿va? ¿Por qué no me das uno completo? ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡No, eso! ¡Me estoy quemando! ¡Ah! ¡Me lo robó! ¡Ah! ¡Me hizo rata! Y luego mira, le das a las de acá, le pones aquí y ya se bañó más No, no puedo creerlo, está delicioso Hay que probar las bolitas de chocolate A ver si están, lánzate por ellas Oigan, tengo que decirles algo Me encantan los deditos de queso derretido Pero con Flaming Hot encima saben mucho mejor, está bastante bueno Este Food Hack sí funciona Y funciona bastante sabroso ¿Están deliciosas? Mi hermano, por supuesto Las voy a partir así para poderlas poner en un bowl Pero ve, son como bolitas de chocolate deliciosas, ¡oh, Dios mío! La verdad es que se ven igual de deliciosas que se ven en la cámara ¡Se ven en vivo, Ruler! Todavía no sabemos cómo saben, pero yo estoy seguro que van a saber Deliciosas porque siguen oliendo increíble Las vamos a pasar a un bowl Imagínate que a esto le pones leche como si fuera cereal ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡No! ¡Uuuuh! ¡La limona! ¡No se esperó! ¡Idiota! ¿Sos un tarado o qué, Jorge Ansaldón? ¿Están listas para probarlas? Me diste un montón, muchísimas ¡Momento de la verdad! ¡Tienes que probar las bolitas, mi hermano! ¡Pruébalas y dinos qué tal! Tengo que decir que, la verdad, yo soy mucho más de cosas saladas Pero voy a probar esto ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué tal? Hace un momento que es un pastel Justo a eso sabe, como mousse de pastel ¡Mmm! ¡Muy sabroso! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Vamos a ver qué dicen Gabo y Gael de las bolitas ¡Venga! ¿Qué pasó? Sí, estaba poniendo a hacer ejercicio a la verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No te voy a decir ¿Están listos? ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¿Qué es esto? ¡Es popó de consomé! ¡Pruébala! 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 Esto es de panela ¡Esto es de panela! Está buenísimo, ¿no? Estoy empezando a dudar de ustedes ¡No! Son bolitas de queso con galleta Oreo ¿Queso? ¿Queso? Tiene queso Philadelphia ¿No sabe queso? Ahora tienen que probar la receta de Diego Cárdenas Esta es la mejor receta del mundo mundial, ¿no? Porque todavía está medio caliente ¡Mmm! Las bolitas fueron de galleta Oreo ¿Esto de qué? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿No he hecho estas de queso? Ajá ¿Con qué? ¡Ay no! ¿Qué es esto? Medasitos de papás, ¿no? Ajá ¿Sí? ¿Medasitos de papás? Sí, papás ¿Quién jugó? ¡Mmm! Punto para los brules, Gaby y Gael Han perdido en este reto Así que están nominados a aventarse a la alberca sin ropa ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Perdiaron a la alberca y sin ropa! Ya les voy a decir realmente qué es lo que tenía Tenía... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mi hermano! ¡Era muy sencillo! A ver... ¡Por esto me olía muy... Ajá, pero es que yo no como los chetos coming con solitos! ¡Bueno! No se trataba el chiste de con qué preparas tus chetos Espero que les haya gustado muchísimo este video Déjenos en los comentarios qué receta quieren que hagamos acá en la cuarentena ¿Y saben qué, rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te amo muchísimo, de verdad! Si llegaste hasta esta parte del video quiere decir que nos amas demasiado Tanto como nosotros te amamos a ti De este lado hay una bolita que dice Rulés Si todavía no estás suscrito pícale ahí, te suscribes y abajo Dos de mis videos favoritos, una recomendación de Diego Cárdenas Pasa bien esta cuarentena, quédate en casa por favor Y sabes qué, yo soy Diego Adiós